¡Suscríbete! Son los que exponen y hablan de ciertos temas que hay varias cositas muy interesantes, muy muy interesantes Entonces voy a enumerar un poquito todas las cosas que voy a estar hablando en este video para que ustedes más o menos estén al tanto Los requisitos para PC ya los fueron confirmados, al menos para lo que es la beta No dijeron requisitos de PC confirmados para la salida oficial del juego, pero sí para la beta, lo cual no está nada mal Ya dijeron cómo van a distribuir las clases que vas a poder jugar en la beta abierta También dijeron recompensas cosméticas que vas a poder desbloquear por jugar la beta abierta y que te van a quedar para la salida oficial del juego Lo cual está muy bien, cositas gratis que te van tirando ahí por la cara También mencionaron y hablaron de palabras rúnicas, atención a aquellos fanáticos de Diablo 2 que, bueno, parece que quieren intentar que vuelvan Yo ya les digo que por lo pronto el día de la salida no vamos a tener palabras rúnicas, se los digo desde ya Bien, vamos a estar repasando unas cuantas cositas el día de hoy, empezamos con lo que son los requisitos A ver, en el directo, vamos a poner un poquito el directo, ustedes saben que yo les dejo abajo en la descripción del video Los links a la información, a los blogs de Blizzard y a este mismo directo Le puse lo que vienen siendo subtítulos ahí generados automáticamente, no suelen ser muy buenos Pero justamente, ahí tenemos los requisitos entonces en pantalla Si ustedes quieren ver bien, yo les dejo también aquí la imagen, la imagen un poquito más agrandada Con un poquito más de detalle entonces, para que ustedes sepan un poquito cómo se va a poder jugar Pero acá hay algo importante y repito, y se lo ve acá clarito, acá dice que son para la beta Acá lo dice, configuraciones para poder jugar Diablo 4 beta abierta, lo dice allí en las recomendaciones No se hagan, o sea, para mí está muy bien, son requisitos típicos de Blizzard ¿Qué quiero decir esto? Un juego muy bien optimizado, un juego que apunta a que la pueda jugar la gran mayoría de gente que sea posible ¿Sí? Esto siempre sucedió, veo gente hoy en día jugando Diablo 3 Que es, que tiene 10 años, con una PC de hace 10 años Es decir, a pesar de todas las actualizaciones y todos los parches que ha recibido Diablo 3 a lo largo de estos 10 años La gente lo sigue jugando con PCs viejas, ¿no? Y PCs realmente muy limitadas, que les va trancado el Google Chrome Pero resulta que Diablo 3 lo pueden jugar sin problemas Bueno, yo creo que a eso apunta un poquito Blizzard con este Diablo 4 Apunta a que la gran mayoría de gente pueda jugarlo Y por eso me parece a mí, al menos, que los requisitos como tal de Diablo 4 no son muy muy allá Es decir, no son muy altos, no son muy grandes Pero bueno, tengamos en cuenta que estamos en 2023 Y va a pedir al menos una base Va a ser bastante alta, quizás, para los que no tenemos muchos recursos Y bueno, eso es un poquito lo que a mí me parece entonces con respecto a los requisitos Están bien Además, repito, Blizzard siempre trata de hacer esto, ¿no? Y trata de optimizar mucho los juegos Y ahí ellos un poquito hablan de eso, ¿no? Agradecen a los ingenieros que trabajaron en el equipo y demás La verdad que sí, está muy bien ¿Qué querés que te diga? Me parece que está bien y acertado por parte de Blizzard este tipo de cosas, ¿no? Perfecto Exactamente, ¿no? La mayor cantidad de jugadores que sea posible Lo cual está muy muy bien Algo a aclarar, acá dice 45 GB de espacio libre en el disco Si mal no recuerdo, la beta cerrada eran 70 GB, ¿eh? Bueno Claramente en la beta cerrada nosotros teníamos para jugar muchísimo más contenido Del que vamos a jugar en esta beta abierta Que ya estaremos hablando acerca del contenido que vamos a jugar Más adelante, más adelante, ahora no Bien, vamos ahora a adelantarlos un poquito a estos muchachos por aquí Porque quiero mostrar justamente una de las cosas muy importantes que es Esto, a ver Por aquí Bien Ahí está Una recompensa cosmética Atención Bien Es bastante posible La cosa más adorable de todo el tiempo Bien Está muy bien, ¿eh? Está muy bien y no te voy a mentir Es decir Tu personaje vas a llevar ahí como una mochilita con un pequeño lobito Y es muy adorable, claro está Pero repito Es un cosmético gratis por el simple hecho que vos llegues a nivel 20 Con un personaje en la beta abierta Muchachos Del 24 al 26 Totalmente gratuito Jugar a la beta abierta Y lo único que tienes que entrar es jugar Y llevar un personaje a nivel 20 Lo llevas en un ratito realmente Y te van a regalar esto Está muy bien A mí me gusta No sé Para que le voy a ¿Sabes qué? Voy a desactivar los subtítulos para que lo puedan ver Está muy bien Está muy bien Voy a dejarles aquí un poquito los nombres de cada uno de ellos Para que sepan quiénes son y a qué se dedican dentro del mundo de Diablo 4 ¿No? Para que un poquito lo puedan ver Me oculto yo Así lo pueden ver Desde ya Les voy a decir una cosa El Meng Song este Es un fenómeno Pero un fenómeno de verdad Mirá que sabe un montón Y cuando empieza a explicar las cosas Realmente se nota Que es el Lead System Designer Como dice ahí Porque realmente anda muy Muy bien Bien A ver Ya vimos el tema de los requisitos Ya pasamos por esto de los cosméticos a nivel 20 Desde lo que hace eso Ya estaremos hablando más adelante de eso Vamos a ver ahora Más cositas Bien En Diablo 4 En Diablo 4 Ahí está Ahí hablar un poquito de los sistemas Y cómo mitigan el daño Los personajes Cómo escala Yo la verdad que en sistemas de juego Y el tema de eso A mí me parece que es muy temprano Para hablar acerca de eso Y que además fue algo confuso A la hora de exponerlo Si bien el tipo sabe un montón Me parece que Fue algo confuso Acá lo que tenemos son modelos De los personajes Con algunas de las skins ¿No? Que uno puede llegar a conseguir Jugando Y desbloqueando a lo largo Que vas avanzando en el juego Cuando vas jugando Vas desbloqueando cositas Y esto es una de ellas Se ve Alucinante Disculpen ustedes Pero esto se ve alucinante Ese para aquellos que pregunten Ahí lo tenemos Tremendo El bárbaro Tremendo Ahí lo tienen al bárbaro Ahora Con otras vestiduras Si quieren les dejo ahí Un poquito Los subtítulos Ahí está el druida Ojo con el druida Ojo Los diseños Yo creo que hay un poquito De diseño de personaje Que es espectacular Hay gente que dice Que está como gordo No sé A mí me encanta Y aparte tiene sentido El personaje eventualmente Se va a transformar en oso Si sos así ¿En qué oso te vas a transformar? ¿A quién le vas a meter Un zarpazo siendo un oso? Si sos así Pesás 20 kilos mojado Bueno Acá estás enorme Y cuando te transformas En oso Sos aún más grande Tiene sentido Está bien Ojo eh Y esa máscara Tremendo Exactamente Y por eso La gente también Gain Alguna cantidad No una cantidad Pero alguna cantidad De mitigación Contra los daños no físicos Así que El boss shadow Es todavía desafiador Para las personas Con cero resistencia Pero En un modo mucho Controllable Ahí tenemos más Del druida El druida va con No La gente dice ¿Qué es eso? ¿Qué es una rama? El druida Tiene Así como El bardo Tiene 3 Conjuntos de armadura Porque usa Determinadas habilidades Con determinado tipo De arma Y el druida Es lo mismo Tiene ese Tronco Que vendría siendo Como un tótem Que lo lleva En la offhand Que le potencia Determinadas cosas Determinadas armas Y está muy bien El detalle De que sea una rama La masa que lleva ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque el personaje Es un personaje Por eso a mi me gusta mucho El enfoque que le dieron Porque realmente El personaje El druida Domina La naturaleza Es algo muy interesante Por ese lado Entonces Tiene todo el sentido Del mundo Que los diseños Sean acordes a eso Van muy bien De la mano Bien A ver ¿Qué más tenemos? A la Rogue Mucha gente Quería ver la Rogue Mucha gente Me parece que va a optar Por la Rogue Cuando salga el juego Y los diseños Son alucinantes ¿Qué querés que te diga? Para mí De lo mejor En cuanto a diseños ¿Eh? Vamos a ver un poquito Miren la máscara Que lleva Miren esto Es brutal La máscara que lleva No le haces acordar Un poquito A mi me hace acordar Un poco A Mortal Kombat ¿No? Sub-Zero El otro El Scorpion ¿No? Tiene como un aire de eso ¿No? La máscara Brutal Tremendo Me encanta El diseño de los personajes El jugo El jugo Es asesino Miren eso Este me hace acordar En realidad Verá Con ese casco A un Pokémon Ya ahora no me acuerdo Cuál es Pero capaz que en la edición Lo busco Y lo coloco acá arriba A un Pokémon ¿No? Que es así Con un casquito así Pero está muy bien Las vagas ahí Tremendo asesino Sí Los jugadores Tienen acceso Cuando salgan A los niveles Ellos también están obteniendo acceso a más fuentes de resistencia ¿Verdad? Sí Exactamente Nos añadimos la resistencia de resistencia a diferentes sistemas de in-game Como un árbol de skill tree Como un item affixes Como un sistema de paragon Como un sistema de paragon Podemos obtener esa resistencia a más y más de manera En realidad expulsamos más y más de manera Para poder obtener armor Y la resistencia de in-game Está muy bien Así que creo que te trajiste unos cartas Para mostrar en más detalle Cómo funciona la mitigación Claro Así que Hablamos un poquito Justamente acerca de la mitigación de daño Cómo es que Se impacta la reducción de daño Y demás Yo esto lo voy a saltar Porque considero que no son cuestiones que Ahora mismo a mí al menos Me interese tampoco Como que no me interesa esto Yo ya lo voy a ir viendo cuando juega el juego Cómo impacta y cómo se juega Realmente esto Me parece que está muy bien Y está bueno que ellos lo expongan un poquito ahí Pero de ahí a que Bueno Me parece un poquito aburrido y tedioso Que me hables de estos números Todo el tiempo me están tirando números No porque si tenés 30% Fijate que le sacamos Está bárbaro Los cálculos que vos haces dentro del juego Pero exponerlos de esta manera Es un poquito raro Al menos para mí Estuvo mal dirigido Hay un poquito de gameplay Hay un poquito de gameplay Con el bárbaro haciendo una stronghold Lo que yo les comenté Ya tienen aquí en el canal Yo ya les explico lo que son las strongholds Las fortalezas Que va a haber en Diablo Diablo al tener un mapa de mundo abierto Vos en realidad vas explorando por ahí Y te encontrás con una fortaleza Te encontrás con una stronghold justamente Y Lo que justamente Vas a estar viendo Es que Dicha fortaleza Vos una vez que la completás Es como un evento Si vos no estás en grupo Vas a a aislarte Y nadie No vas a poder ver a nadie Mientras estás en el evento de la fortaleza Cuando terminás el evento de la fortaleza Puede convertirse en un pueblo Con mercaderes ¿No? Con NPCs Con mazmorras O simplemente limpiaste una zona Nada más Puede suceder todo eso Cuando vos explorás Todo esto Es Tremendo Tremendo Y sigue viéndose espectacular Es una maravilla Yo les voy a dejar este video Por supuesto en la descripción Para que ustedes lo vean A gusto No voy a extenderlo mucho Mirando un gameplay Y que me vean que se me caiga la baba Mirando gameplay de bárbaro No voy a hacerlo Pero para que lo sepan Que lo tienen aquí Unos ¿Qué serán? Unos nueve minutos de gameplay Está bastante bien ¿Qué querés que te diga? Y Voy a ir al final Con las preguntas y respuestas Porque esto Fue extremadamente importante Y para mí fue muy interesante Las preguntas y respuestas Y ahora Es lo que quiero ver Así que acá Es justamente lo que dice ahora Algunas preguntas Ahí está Bien Ahí están las preguntas Y ahora las vamos a ver Hay un par de cosas Muy importantes Y muy relevantes Que a mí me encantaron ¿Sí? Y ya las vamos a estar conversando Pero ahora van saliendo acá Entonces las cositas ¿Eh? Bien Ahí tenemos la primera Pregunta Que es ¿Cuándo vamos a Aprender? ¿Cuándo nos vamos a enterar De más cositas De la progresión Y los modos de juego En el endgame? ¿No? ¿Cuánta profundidad Va a tener eso? Bueno Vamos a ver ¿Qué dicen ellos? Y voy a decir Que puedo garantizar Los itens Que queremos hablar Después de la beta Vamos a ir a esa Específica ¿Cómo puedo progresar Mi personaje O cómo puedo continuar A jugar Especialmente En el endgame Así que esperamos Eso justo después de la beta Va a ser breve Después de la beta Otra pregunta Que Vamos a ver Si tenemos otra pregunta ¿Qué más tenemos? Básicamente lo que ellos Te dicen es que en esta beta No, vos vas a probar Yo quiero que quede claro esto Porque a algunos Quizás no les queda muy claro La beta abierta Se va a jugar El acto 1 Hasta nivel 25 Nada más No vas a llegar al endgame No vas a testearlo No vas a ver los modos de juego No, mucho más que eso Que quede claro Porque si no Se complica el asunto Yo les voy más o menos ahí Tirando un poquito Grandes rasgos De lo que va a suceder Y esa pregunta Medio que la esquivaron Y la tiraron Para afuera Hay un límite Con el número de gente Que se puede ver En el mundo abierto Y ellos dicen que sí Acá lo tienen Es decir, es un límite En el número de personas Que se puede ver en el open world Está bien, a ver, yo no le voy a dar mucha vuelta Las cosas como son Es decir, es un diablo Por más que sea mundo abierto Por más que puedas jugar con otra gente Es un diablo Por lo tanto, vos corriendo por ahí Y ver 50.000 personas en pantalla Es espantoso La verdad que es espantoso Andás a jugar en MMO Si querés eso Esto no es un MMO Esto es diablo Por lo tanto, el tipo te está diciendo eso Te dice, mirá Limitamos la cantidad de gente Que vos podés ver en pantalla ¿Sí? Te limito la cantidad de gente Que podés ver en pantalla Y además está también asociado Al determinado tipo de contenido Que estés haciendo Como te acabo de mencionar Hace 3 minutos Te dije lo de las fortalezas Cuando vos estás haciendo El tema de las Stronghold Ahí vas en solitario A no ser que estés en grupo Por cierto Grupos Parties de 4 personas Es el máximo Ya lo voy aclarando también Vamos a ver cuál es La próxima pregunta Porque la verdad que No quiero que se alargue mucho El video tampoco ¿Sí? Cualquier cosa Yo se los dejo ahí abajo Para que lo tengan A ver ¿Qué más tenemos por ahí? A ver Vas a tener ahí varios pueblos Y demás La pantalla Aquellos que tengan ultra wide Lo que está diciendo Es que soporta Las pantallas ultra wide Y a su vez Las que son más más Bueno llega un momento Que no ves más pantalla No ves más mapa Y te compensa Con un marco negro Dice Bueno Los subtítulos Es lamentable Ultra esposas Dice ahí que nada que ver Es decir ultra wide Lo que dijo no dijo Wives Sino wide Que justamente Si tenés un pantallón De no sé 100 metros Bueno no Llega un momento Que te va a poner Barras negras Como dice ahí Te va a poner Partes oscuras Para complementar La pantalla Sin más Esto Esto es importante También vas a poder jugar Con mando Con joystick Con control Como quieras decirle Con un mando Con un joystick Con un control Vas a poder jugar Diablo 4 Por más que estés en PC Esto está buenísimo También muchos de ustedes Tenían esa duda Y se va a poder jugar Sin ningún tipo de problemas ¿Por qué? Porque es lo que yo les dije A diferencia de Diablo 3 Esto fue desarrollado A la par Mientras estaban desarrollando Diablo 4 Para PC Lo estaban desarrollando Para consolas Por lo tanto Van a la par Los diseños Y se puede aplicar Una cosa a la otra Lo cual está muy bien ¿Puedes usar un control? Absolutamente Esa es la principal En la que hago No sé cómo usar un mouse ¿Qué más tenemos por ahí? Vamos a ver ¿Es open beta Para cualquier persona Que puede haber comprado La edición base? Sí Si preorderas Sí A ver Cualquier versión Que vos compres Vas a tener acceso A la beta Del 17 al 19 Del 17 al 20 Ahora La beta Del 24 al 26 Va a ser para todo el mundo ¿Queda claro eso? ¿Sí? Espero que quede claro Muchachos Del 17 al 20 O del 17 al 19 Todos los que precompraron Los que ya pagaron Ya se dejaron los billetes Lo que es Del 24 al 26 Eso Únicamente Digo Para todo el mundo De ahí va a ser para todo el mundo Entonces vos Que todavía no lo querés comprar Porque decís No Me van a estafar No me gusta No Porque hay muchos haters de Blizzard Bueno ¿Sabes qué? Esperá al 24 Y el 24 lo jugás totalmente gratis Lo probás vos Y ves si te vale la pena o no Gastar los dineros Para poder comprarlo Bien ¿Qué más tenemos? Va a tener temporadas Que sí Que eso ya lo vimos Aparte A ver qué más tenemos Por ahí ¿Qué otra pregunta? Bien Ya lo vimos Todo eso Ahí está Hay una pregunta Porque sé que habíamos hablado De esto Cuando Diablo 4 Estaba anunciado Sobre runes Y rúneas Y así Y así La pregunta Sobre runes ¿Runes y rúneas ¿Van a estar disponibles En Diablo 4? ¿Van a estar disponibles En Diablo 4? ¿O no? En el futuro Y así Y así Y así Acá Miradle la cara Miradle la cara Al tipo Yo acá Yo esto cuando lo vi Ayer en vivo Al directo Dije bueno Dudo que las implementen En un futuro cercano Ya les digo desde ya Al fanático Lo siento mucho Yo si encuentro la imagen La voy a dejar acá en pantalla Porque habían imágenes Con palabras rúnicas ¿Sí? Habían imágenes Con palabras rúnicas Que ellos mismos compartieron Pero son sistemas Y cositas Que estuvieron probando ellos No los convenció Y es un poquito Lo que va a decir ahora Interessting things About developing Developing the game And showing it off Like we've tried As we've developed The game To talk about Everything that we're Doing as much As possible And one effect Of that Is that because The game is in Development We're experimenting With things And we're You know If you look at Some of the shots Of the skill tree That we've showed It's changed Dramatically You know As we've looked At player feedback From showing it off That's the great thing About showing stuff Off is we can get Feedback from players And make adjustments Right And also means That sometimes We'll announce features Like runewords And we'll realize That like You know what This needs more time To get right And we know Especially with something Like runewords That it's something That players Because it's An existing concept In Diablo No las pongan Eso es un poquito Lo que están diciendo Ahí está Bien Eso también lo dijeron Es decir Porque como es Un sistema viejo Algo que ya está En Diablo Que vos ya lo conocés Y que ya te gustó Lo de las palabras rúnicas Y bueno Vos esperás otra cosa Tenés expectativas Pero con algo nuevo ¿No? ¿Qué expectativas vas a tener Con algo nuevo? Si no lo conoces Algo nuevo Es fresco Viene Y decís Mirá que bueno Que está esto Esto es nuevo Como el mundo abierto Que está espectacularmente bien Porque nunca se vio En un Diablo Entonces Brutal Bueno Eso es un poquito Por donde va ¿No? A ver que más Ah sí Logros Y todo ese tipo de cosas Hay por supuesto El tipo dice que sí Que hay logros Y los vas desbloqueando Vas escalando Bien Si se puede mover Con las WSD ¿No? Bueno Bien El movimiento Con las teclitas Como si fuese un shooter No lo soporta En el día del lanzamiento Ya que quede claro No No se va a poder jugar así Es decir Jugás con joystick Con el típico control Con el mando O jugás con mouse y teclado Muchachos No hay mucha vuelta Jugar con eso Bueno Jugate un shooter ¿Qué más? Igual dijeron que es el diablo Que más Configuración tiene Que más personalización De botones y configuraciones tiene Lo cual es brutal Vos podés hacer Absolutamente todo Los Keybinding Que se le llama ¿No? Que vos le cambiás Absolutamente todo Te querés tomar la poción Con el control izquierdo Vas a poder hacerlo Sin ningún tipo de problemas El tema es que Moverse El tema del movimiento Imagino que ahí ya implica otra cosa Y yo desde el punto de vista También Que lo veo también Con ojos de desarrollador Y yo ahí creo que va Implica otra cosa Y no es tan sencillo Es decir Bueno ¿Sabes qué? Me quiero mover con la Y La G La H Y la J Porque me queda más cómodo Bueno Es como medio extraño ¿No? También jugar un diablo De esa manera Pero bueno Bien ¿Qué más tenemos para Ahí está ¿Cuánta gente puede estar En las partes? ¿Los grupos que se pueden armar? Cuatro personas Creo que lo dicen así Ahí está Cuatro jugadores Muy fácil Vamos a ver Vamos a ver Nuestro perco Sé que no hemos entrado En los detalles En las partes En el mercado Lo harán antes del lanzamiento Pero Entonces Vamos a volver A comprar las partes Y estar en el mercado Bien Comprar ¿No? Los típicos Aspectos Que se vea así Wasall Personaje Las clases favoritas De cada uno Ahí se ponen a hablar ¿Qué más? A ver ¿Qué más? Que sí Que sí Porque todo esto Digo No es algo nuevo Y no influye Digamos Si el tipo me dice No, mira Para mí lo mejor Es el bárbaro Pero eso no me dice nada A mí Bien Ahí está El comercio De atención La última pregunta Y la última pregunta Es extremadamente importante El comercio Muchachos A ver qué dice Clarísimo, ¿no? Es decir La gente los atomizó A preguntas Sobre el tema Del comercio El trading Le dijeron ¿Va a ser como en Diablo 2 Donde vos podés hacer Lo que se te cante O va a tener O va a ser No, porque tenés como los dos extremos En Diablo 2 Hacés lo que quieras En Diablo 2 Es para mí horrible El tema del tradeo así De hecho de esa manera Ya hablaremos acerca Del por qué yo pienso Que eso es horrible Y después del otro extremo Tenés Diablo 3 Que también para mí Está mal implementado Que es el hecho Que directamente No tenés tradeo Porque únicamente Podés intercambiar Los objetos que te salen Jugando con el otro Y es medio raro Ese sistema que implementaron Yo entiendo Por qué lo implementan Pero vamos a ver Qué dicen con respecto Al tradeo dentro De Diablo 4 Bien, empezamos bien Es menos restrictivo Que en Diablo 3 Pero es por no means Wide open trading Y we know That there are Lots of players Who enjoy The trading Enjoy the game For the trading experience And that those players Would like to have As few restrictions On trading as possible And so we want To support that To the extent That we can But we also Want to protect The core Game loop Of killing monsters To get loot Right And so there are Some restrictions On trading To incur To further Encourager The situation Where the best way To get The most powerful loot Is to kill monsters That's That's Y está bien En definitiva A ver Al final del día Vos estás jugando Un diablo Y vos lo que haces Es matar bichitos Tenés loot No hay mucha vuelta Y como que eso Es un poquito Lo principal Que apuntan Me parece De igual manera Vas a poder Intercambiar objetos Aparentemente Hasta los amarillos Los raros No vas a poder Intercambiar legendarios Los legendarios Vas a ir vinculados A cuenta Como está en Diablo 3 Pero También por mi experiencia Jugando la beta cerrada Te puedo decir que Algunos raros Son bastante mejores Que algunos legendarios Así que Por ese lado Ojo Pero Cuando Pienes A Todo Lo que Hacemos Que Hacemos Con Seasons Y El Game Being Live Service Podríamos ver Oportunidades Para Diferentes Sets de trading En el futuro Bien O sea que En un futuro No se plantean Tener otras No está mal En un futuro Se plantean Tener otras reglas Para el tema Del comercio Y como lo van a implementar Lo cual no está nada mal No está nada mal Que ellos ya tengan Perspectiva de decir Bueno en un futuro Si esto es un éxito Y si hay algo Que le podemos agregar O cambiar Es el tema del tradeo Y bueno lo pensamos Y nos sentamos Y lo hacemos Eso está bueno Por parte de ellos también Bien ¿Hay goblinas? ¿Hay goblinas? Sí Ah los goblinas Sí Hay goblinas del tesoro Eso ya Hay goblin del tesoro No se preocupen muchachos Que hay Hay goblin del tesoro Yo en la beta cerrá mate unos cuantos Bien ¿Qué pasa por ahí? A ver Nada más Ok Y ahora le van a dar un tortazo a este Este señor Que ven acá en pantalla El Ferguson Este Es un fenómeno Uno de los líderes acá Así que vamos a mostrar Simplemente el momento Que le dan un tortazo Esto es por una cuestión De donaciones Que decidieron Que no sé Que si ganaban O que algo Y el equipo de trabajo Eligió que él sea El que recibe Así que bueno Bien Vamos a verlo Bien Ahí lo tenés Entonces perfecto Buenísimo Bien Vamos a ver Vamos a ver un par de cositas Ahora Recuerden Yo esto se los dejo abajo En la descripción La descripción del video Tenés todo esto Ahora lo que vamos a ver Es un poquito de A ver Que tenemos por acá Ahí se ve ¿No? Ok Bien Como mencionamos en el directo Podés conseguir un buen puñado De recompensas únicas Mientras jugás Diablo 4 Durante los fines de semana De la beta abierta De acceso anticipado ¿Se entiende? Porque no es solo La primera Que quede claro esto Bien Vas a poder tener unos títulos Esto está bien A ver Esto del título Yo te lo explico Yo dentro de la beta cerrada También había en esto de los títulos Es simplemente algo Que aparece adelante de tu nombre Es medio extraño Me parece que es algo más cosmético Que otra cosa No sé si va a tener Otro tipo de profundidad Hay gente que dice que Podés hacer determinados eventos Si tenés el título o no Pero básicamente Los títulos te los dan Cumpliendo determinados objetivos Y metas dentro del juego Por lo tanto no pasa nada Este es el pueblo Es como el Tristan De Diablo 2 Es como ese gran pueblo Es el gran pueblo Donde están todos los NPCs Acá tenés todo Eso vendría siendo Kyobajad ¿Qué más tenemos por ahí? Acá tenés otro más Cuando llegas a nivel 20 Vas a desbloquear ese título Y el objeto cosmético Que ya lo vimos aquí En pantalla justamente A ver si lo puedo agrandar ¿No? Lo podemos ver un poquito más grande Ahí está Un poquito ahí con el lobito Esto también te lo van a dar Cuando llegues repito A nivel 20 Con el personaje Va a ser muy sencillito Este link también se los dejo Abajo en la descripción Por si lo quieren ver Y después vamos a ver Un par de cositas interesantes ¿Sí? Vamos a ver un par de cosas interesantes Como son El tema de El primer fin de semana ¿Sí? El primer fin de semana Acá lo tenés El primer fin de semana El 17 de marzo Al 20 de marzo Esto es hora española Hora española ¿Se entiende? Es decir Aquellos que sean de España A las 5 de la tarde En España El 17 de marzo Vas a poder empezar A jugar Diablo 4 Si es que pre-compraste Si pre-compraste el juego Vas a acceder a este horario Si no pre-compraste el juego Vas a acceder a este horario Todo el mundo va a acceder acá Todo el mundo jugando Brutal Algo importante Este primer fin de semana Únicamente Van a estar Disponibles Para jugar Estas 3 clases Que están viendo en batalla Bárbaro Mago Y Pícara Estas 3 clases Que están viendo en pantalla Después sí Después sí Van a tener Las 5 clases El otro fin de semana La beta abierta Donde va a jugar Todo el mundo Ahí sí Vas a poder jugar Todos estos Que están viendo acá La Bárbara Acá tenés al Negromante El Mago El Pícaro Y acá tenés al Druida Vas a poder jugar Cualquiera de los 5 El primer fin de semana Nosotros Cuando digo nosotros Los que pre-compramos el juego Vamos a poder jugar Únicamente 3 Pero ya El otro fin de semana Vamos a poder jugar Todos Todas las clases Lo cual no está en nada Pero que nada mal Yo te digo que está muy bien Pinta muy bien el asunto Tuvimos bastante información Bastante bien Traté de recopilarlo Lo más Conciso que pude Les di experiencia propia Por mi parte De haber jugado La beta cerrada Pero bueno No mucho más Me parece a mi Que toca esperar Acá tenés Los horarios Entonces Y los días Que vas a poder jugar Repito Si no querés comprar el juego Porque no te convence Porque desconfías Espera el 24 de marzo Y ahí lo jugás Gratis Vos Porque la gente Ya también pregunta Va a haber un boss Del mundo Disponible en la beta Recuerden Hay eventos Que son A nivel global De servidor Ese tipo de eventos Van a estar disponibles Uno de ellos Uno de los bosses De los jefes Va a estar disponibles Para matar Y ahí se necesitan Parties Por lo menos Yo te diría 6 jugadores Se necesitan mínimo Para poder matar El bichaco ese Así que está bueno Y eso va a estar disponible Entonces repito En la beta Eso está buenísimo Porque ya vas a poder probar Un sistema de juego Y algo que está buenísimo Dicen que va a tener Muchísimas Zonas Cositas para explorar Se va a limitar A lo que es el acto 1 Y al nivel 25 Como tope De los personajes No está mal Ahora Querías probar El endgame Bueno ya lo probó Muchísima gente Yo incluido Cuando hicieron La beta cerrada El año pasado En octubre Noviembre Ahora mismo Toca jugar Lo que es el acto 1 Si Acto 1 Esas zonas Dicen que hay un montón De cosas para hacer ¿Por qué? Porque el juego está lleno De misiones secundarias De eventos random Vos vas caminando por ahí Y de repente hay un evento Y ya tenés que hacerlo Y podés matar Vas caminando por ahí Y de repente hay un evento Que hay que hacerlo en grupo Entonces llamás a tus amigos Y van a jugar ahí Está muy bien logrado el juego Para aquellos que se preguntan Si por supuesto La beta También La beta abierta Va a llegar a las consolas Así que si vos querés jugarlo Desde la consola También tiene crossplay Entonces podemos jugar juntos Yo desde PC Y vos desde Xbox Playstation 4 Playstation 5 Lo vamos a poder jugar Bien Me parece que no hay mucho más Voy a seguir redondeando Muchachos Muchas gracias por ver el video Le dan me gusta Suscríbete Lo comparten Todas esas cosas Me dejan en un comentario A ver que les pareció Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Salute Gracias por ver el video